Es una persona que está trayendo la fuerza de seguridad herida y en fin, la han detenido, se dio un explicamiento aquí en la zona de Chacquipampa, este es al sur de La Paz, que ha sido el centro de la protesta de la chamada de existencia en contra de los moramos y de las elecciones, de la veracidad o de la validez de las elecciones. Aquí se concentraron manifestantes de la zona. ¿A dónde? ¿A qué ha quedado? A la derecha, de donde estabas apuntando. Y manifestantes prohígos morales que venían bajando. ¿A dónde? Y fijate vos, la situación que se vio, ¿no? Aquí están trayendo a otra persona, decidiendo a ver cómo no se va a bajar. Acá hay otro. La gente no lo agrega, por lo que vemos, pero realmente la situación es muy difícil aquí porque se ha presentado la atención a los mismos grupos, cuando se enfocaron a los mismos grupos. Pidieron la fuerza de seguridad, pero la verdad sería que la presencia parece ser eficaz para la cantidad de gente que hay hoy en cada un lado del otro y para la violencia de la situación, ¿no? Esto es lo que se vive aquí en la zona azul, como te decía, una zona que está prácticamente capeada, ¿no? Porque ha sido blanco de saqueos y de muchísimos actos de vandalismo. También hay justamente en la casa, al lado nuestro, con los vidos totalmente rotos, por los hijos que se vivían en los últimos días aquí en La Paz, y también por los saqueos y muchos vandalitos que se dieron en la noche de ayer en distintos puntos de personas que hay años en la ciudad. Por supuesto, lo que pasa es que se empiezan a maravizar gritos marxistas, gritos pro-enemorados y siguen maravizados los llamados, la llamada resistencia civil, ¿no? Y en medio de todo esto, recordás que uno de los hechos a medio de los que se hubiera que irnos a fin de la policía. Con lo cual, ahí están trayendo más gente, que la policía están tratando de que la gente no se acerque para venir. La policía se acerque para que la policía sea natural y se acerque para que la gente no se acerque para la policía. Aquí hay una manifestación de la presidencia de los que estaban llevando adelante esto de vandalismo, incluso saqueando domicilios y comercios en su camino y en sus movilizaciones aquí, o individualizando domicilios de personas que pueden ser opositoras a Evo Morales para vandalizarlo. Lo cierto es que es una situación acá, donde ahora es un poco de recorrido que está dando aquí en La Paz, ha sido muy difícil llegar a este lugar por las condiciones en las que está y prácticamente nadie quiere subir a este lugar por los empresarios de los distintos grupos, ¿no es cierto?, es que aquí lograron que se desplegaran por el momento, y cuando digo lograron, no solamente a la fuerza de seguridad, sino también a lo más importante de la llamada de la presidencia, porque se cortan las situaciones con la fuerza de seguridad. ¿Qué sucede? En la situación institucional, en la de Estado, en el día de hoy, en el momento, no se sabe quién está al mando, ¿no? ¿Quién coordina la presidencia? Lo cual, a este se le suma, a esta violencia, pero es una enorme sorpresa.